Para prevenir la aparición de dermatitis por contacto, principalmente del tipo irritativo en las manos, ante el frecuente uso de gel antibacterial y lavado de manos, es importante mantenerlas hidratadas, indicó la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, Rosana Janina Yergo Valdés. Después de aplicar las medidas sanitarias y evitar la propagación del virus coronavirus, el uso de una crema emoliente humectante, la cual debe de tener humectantes y propiedades antiinflamatorias. Precisó que la barrera de la piel se ve expuesta a microorganismos patógenos que pueden ser oportunistas y empezar a generar alguna reacción inflamatoria. Este problema en la piel provoca enrojecimiento, descamación e inflamación principalmente. La recomendación principal para prevenir esta situación es aplicar una crema emoliente en las manos de forma frecuente. Una crema que tenga ceramidas, que contenga urea, ácido hialurónico. Son ingredientes que son muy buenos que estén en la composición de estas cremas que ahora necesitamos aplicar de forma constante. Cada vez que nosotros lavemos las manos o que apliquemos gel antibacterial, es recomendable que nosotros utilicemos ese tipo de cremas para evitar que estamos actuando de forma preventiva. La especialista en dermatología detalló las características que debe de tener la crema emoliente humectante. En caso de presentar dermatitis por contacto del tipo irritativo, es necesario acudir con el dermatólogo. Para finalizar, recomendó que al hacer alguna labor de limpieza en el hogar, es necesario usar guantes de uso doméstico. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.